La Cúpula de la República Queremos a Chávez, Chávez es el presidente de Venezuela y el pueblo lo ama y lo vamos a defender Pero a pesar de las iniciativas de diálogo emprendidas por el Ejecutivo Nacional entre abril y noviembre de ese año Los sectores opositores continuaron con sus planes de desestabilización El 2 de diciembre de 2002, hace exactamente 6 años, estos grupos comenzaron el paro sabotaje petrolero Nuestro pueblo no olvida el terror al que fue sometido por Fede Cámaras, la CTV y un grupo llamado Gente del Petróleo Nuestro pueblo no olvida las colas para comprar gasolina y alimentos Los daños causados contra la principal industria del país El cierre de las escuelas La cadena de 24 horas que mantuvieron las emisoras de radio y las televisoras Para promover acciones contra el gobierno constitucional Estos grupos opositores pretenden de nuevo imponerle al país una agenda de violencia Nuestra economía en buena parte se nutre del ingreso petrolero y grandes proyectos sociales Y el gobierno nacional dejó de percibir aproximadamente 20 mil millones de dólares Algo criminal para nuestra economía y para la salud de nuestra población Esta acción, ejecutada por un pequeño sector elitesco Integrante del entonces equipo gerencial de PDVSA No atendió para nada los intereses de la nación ni del pueblo Sino más bien, tenía intereses subalternos de grupos que tienen codicia De volver a meter sus manos en la soberanía de nuestra nación Aquellos que durante muchas décadas exprimieron a Venezuela a merced de un pequeño grupo de familias Mientras el 80% de la población se moría de hambre Pero en pie de lucha, respondemos A 6 años del sabotaje petrolero El pueblo no olvida Y el pueblo defiende las calles con sus conquistas Las conquistas de la revolución bolivariana Si no cuesta la vida, pero queremos quedarte aquí Este es nuestro sueño Con nuestros hijos Queremos a nuestro presidente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!